Hola a todos, aquí les traigo el video de cómo resolver la raíz cuadrada de 729, paso a paso, así que vamos a explicarlo. Dice así, hay que encontrar la raíz cuadrada de 729, por lo tanto, pues vamos a escribir la forma de cómo se debe de encontrar 729 dentro del radical. Debemos de colocar líneas horizontales de esta manera, las que necesitemos. Si necesitáramos más, hacemos la línea vertical más larga y trazamos más líneas horizontales, pero bueno, en este caso con estas nos dará. Luego, debemos aquí encontrar un número que multiplicado por quién. Ok, vamos a analizar primero estos números. Para saber cómo o cuántos números debemos de tomar, o a quién debemos de multiplicar por sí mismo para que nos dé cuál de todos. Coloqué todos estos números para que ustedes sepan cómo se hace la separación de números. ¿Cómo las tenemos que realizar de derecha a izquierda? Vean, el 26 es una pareja, siempre hay que separar en parejas, de la derecha hacia la izquierda. Entonces, luego con el 14 y luego con el 83. Ese es un número, es una forma. En el siguiente número puedo elegir al 21 porque es una pareja, luego al 10 y el 5 quedará solo. Ok, luego en el siguiente tomo el 43 y el 27, o sea esas dos parejas. Y en el siguiente tomo al 43 y el 1 queda solo. Los dos últimos no necesito encerrarlos ya que son o de dos cifras o de una cifra. Entonces, ahí no hay ningún problema. Ok, ahora, aquí, ¿qué número multiplicado? ¿Sí? ¿Qué número multiplicado? Por sí mismo me debe de dar 7. Ok, porque recordemos que queda solito el número al separar el de 3 dígitos. Así que, voy a tomar al 2. 2 lo debo de multiplicar por el mismo, o sea, 2 por 2 me da 4. Ok, pero voy a observar si otro número me puede acercar más al 7. Entonces, tomo al 3 por 3, pero 3 por 3 me da 9. El 9 se pasó del 7. Por lo tanto, el número que sí debo de utilizar es el número 2. ¿Ok? ¿Y cuánto nos da? 2 por 2 nos da 4. Ese es el que debo de restar con el número 7. Entonces, trazo mi rayita y me pongo mi línea roja de resta. Ahora, resto a 7, le quito 4, me dará 3. Cosa importante que debemos de saber. Los números aquí siempre se van a bajar en parejas. No de uno en uno, en parejas. O sea, tengo que bajar al 29. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a continuar? A este número 2 lo debo de multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? ¡Ojo! Si aquí en lugar de 2 estuviera un 3, por ejemplo, entonces tú tendrías que poner 3 multiplicado por 2. Siempre hay que multiplicar por 2 y ese resultado que nos dé lo vamos a escribir en el siguiente renglón. ¿Ok? Entonces nos dio 4. ¡Ojo! Que si aquí arriba estuviese un 5, entonces aquí abajo iría un 10. Porque 5 por 2 me daría 10. ¿Ok? Ahora, observo al 4. Y vean, al 4 le debemos de colocar un número y por ese mismo número debemos de multiplicar. Ahora, es decir, si yo pusiera al 3 por el 3, porque pienso que aquí hay un 9, entonces sería 3 por 3 me va a dar 9. ¿Ok? Luego, 3 por 4 me va a dar 12. Pero, observo que 129 está muy lejos de 329. Entonces, ¿qué número debo de elegir? Pues voy a cambiar a otro que sepa yo que me dará 9 también. Entonces, tomaré al 7 por 7. 7 por 7 nos da 49. Entonces, pongo el 9 y llevamos 4 ahí en nuestra mente. ¿Ok? Ahora, 7 por 4 son 28. Más 4 que llevamos en nuestra mente serían 32. Por lo tanto, aquí iría el 32. Y podemos observar que ahora sí nos dio lo mismo. Eso quiere decir que el número 7 es nuestra siguiente respuesta o nuestro siguiente dígito para la respuesta. Así que ese 7 lo escribo aquí y el 329 lo voy a restar. Entonces, pongo mi símbolo de resta y hago la resta. A 329 le quito 329 y me dará 0. Y así hemos terminado. Por lo tanto, este número 27 es la raíz cuadrada de el 729. O sea, esa es la respuesta. Ahora, si deseas comprobar, solo multiplica 27 por 27 con tu calculadora y sabrás que te da 729. Y de esta manera podrás saber que la respuesta es correcta. Así que bueno, de mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.